A partir del mediodía de este martes, inició el desfile de personas en el Servicio Médico Forense de la Procuraduría de Justicia de Michoacán, en busca de identificar si alguno de los 13 cuerpos localizados de la madrugada de lunes en Zitácuaro es su familiar. A eso vinimos, a ver, a quitarnos la duda, no sabemos todavía, pero ojalá y no. Al filo de las dos de la tarde fue identificado por su madre, el cuerpo de quien en vida respondiera al nombre de Nabor Mendoza Rosas, de 36 años de edad, originario de Apatzingán y que según su progenitora tenía de oficio albañil y no lo veía desde hace dos años. Ya los papeles de arriesgo. Algunas personas han salido de la morgue sin haber reconocido a su familiar entre los fallecidos, por lo que se espera que los otros 12 cuerpos sean identificados durante la tarde y noche de este miércoles. Con información de Sandra Saenz e imágenes de Eduardo Ruiz, informa Cuasar TV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!